Mire, señor Martínez Oblanca, creo que, y sin que sirva muchas veces de precedente, tiene usted razón, pero también tiene razón el señor Iglesias, y es que hay un refrán castellano que dice lo cortés no quita lo valiente. Efectivamente, el debate de presupuestos es un debate fundamental, pero el debate del control del gobierno es tan fundamental como los presupuestos. Fíjese, 25 de febrero de 2015, yo estaba en esta misma tribuna y no pude acabar de hacer el debate porque me dio aquel, en fin, baído, y no lo pude acabar. Tres años después, yo llevaba un abecedario de todas las, digamos, trapacerías del Partido Popular, y me perdonarán la expresión tan simpática. Tres años después, todo aquello sigue vigente. O incluso se ha empeorado. Sigue vigente la corrupción del Partido Popular. Incluso el presidente del gobierno ha tenido que ir a declarar. Sigue presente. Esta misma mañana han venido los de la plataforma de afectados por la hipoteca, por el tema de que cada día se sigue desahuciando gente. Sigue presente aquí el tema de la financiación autonómica. Llevamos cinco años de retraso. Sigue presente aquí en la ley Mordaza. Cada semana se están metiendo en la prisión a gente por expresar sus ideas. Y sigue presente, por ejemplo, la bajada de salarios. Cada vez los trabajadores tienen menos parte en la tarta del Producto Interior Bruto. Sumado a nuevos problemas, problema de Cataluña, problema de los pensionistas en las calles, el problema de las mujeres, el problema de la población en riesgo de pobreza que no para de aumentar. En definitiva, hay una novela del escritor Graham Greene que siempre me recuerda al señor Mariano Rajoy. El americano impasible. El gallego impasible que no se pone nervioso por nada y aquí seguimos sin dar la cara. Por tanto, votaremos por supuesto que sí a esta moción porque entendemos que es fundamental que se haga un debate del estado de la nación también para los graves problemas que tiene este país. Moltes gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Campuzano y Canades.